He comprado muchísimos artículos en Aliexpress, entre ellos varios iPhone, productos de la marca Amazfit Soundcore, entre ellos altavoces y diademas y también de la marca KZ. Todos estos productos 100% originales. Recuerde que puede ver todos y cada uno de estos unboxing en mi canal de YouTube. Sabiendo que los artículos que he comprado que están marcados en su título como original me han llegado 100% original, quise probar suerte comprando unos Airpods de Apple aquí en esta plataforma, ya que también están titulados como original. Como podemos observar amigos nos aparecen varias opciones, por lo menos este primero que está en $550,000 pesos colombianos. Podemos mirar que dicen Apple, auriculares, Airpods 2, generación, originales, Siri, toda la cuestión. Podemos ver también que están otros modelos como los de tercera generación que también los titulan como originales. Podemos observar que también venden los Airpods Pro de primera generación en un precio de $750,000 pesos colombianos que también los titulan como originales. Y así podemos encontrar varios, por lo menos este está acá en descuento, que la verdad está a buen precio. Podemos ver que también los titulan como unos audífonos originales. Viendo todos estos productos pues me he decidido a comprar unos a ver qué tal salen. Sabiendo que los artículos que están titulados como originales y que yo he pedido, como he mostrado anteriormente, los iPhone, los reloj, los productos de la marca Soundcore me han llegado originales. Compraré estos y probaré suerte a ver si también cumplen con lo que dice su título. Bien amigos, ya tenemos aquí nuestro paquete. Bastante emocionado por saber cómo llegan estos auriculares y a ver si cumplen con lo que dice su título. Podemos ver que el paquete llega bien empacado. Tenemos una bolsita de estas de espuma que protege bien su interior. Vamos aquí cortando. Vamos aquí cortando con esta tijera. Recuerden siempre, amigos, cada vez que reciban un paquete, grabar lo que es el unboxing. Por si de pronto llega en mal estado, ustedes pueden tener las pruebas evidentes de que el producto llegó aporreado, en mal estado, dañado. Entonces, con esto, es una recomendación que les doy a las personas que compran en esta plataforma. Entonces, aquí ya vamos viendo su interior y viene aquí empacado en esta bolsa de espuma. Tenemos aquí ya los auriculares. Como podemos observar, amigos, se ve bien. No tiene ningún tipo de golpe y se ve bastante original. La caja corresponde a uno de los audífonos originales. Vamos a cortar en estos laterales con mucho cuidado y observar su interior. Entonces, vamos a ver acá. Vamos destapando. A ver qué contiene. Vamos a quitar esta tapita. Y aquí tenemos lo que nos encontramos. Normalmente, los manuales y, lo importante, los auriculares. También nos envían lo que sería el cable de carga. Vamos a cerrar acá. Y ahora sí, vamos a destapar los auriculares. Viene con esta típica cintica que traen todos los equipos. Hasta ahora vamos bien. No tiene ningún tipo de algo extraño que pueda sospechar. Vamos a retirar esta cubierta. Ahora sí, tenemos aquí, amigos. Pues, se ven bien, la verdad. Tienen muy buena pinta. En calidad, en todos los terminados se ve bien. Aquí podemos también ver lo que es su sensor. Y en la parte de abajo, vamos a ver si tiene su número de serie. Aquí lo podemos encontrar. Exactamente, tiene su número de serie. Y, al parecer, todo está normal. Aquí lo volvemos a guardar y procedemos a ensayar. Luego de estar testeando estos auriculares que suenan perfectamente y tienen todas sus funciones igual que al original. Salvo por unos mínimos detalles que solo pude darme cuenta bajo la lente del microscopio que son una réplica perfectamente bien hecha. Estaba totalmente convencido de que eran originales porque la apariencia física es idéntica, el sonido y funcionamiento son totalmente iguales. Ya bajo el lente del microscopio la historia es diferente. Como podemos observar, aquí estoy viendo la parte del micrófono, la parte inferior. Y créanme, amigos, que a simple vista no se nota nada. Pero en el microscopio, como podemos observar, los detalles son muy evidentes. Estos detalles que estamos observando, amigos, a simple vista esto no se nota. Usted los ve, los tiene en la mano y a simple vista esto es 100% idéntico. No hay forma de identificar. Aquí observamos acabados irregulares del metal, del plástico, de la malla, que no corresponden a la calidad que ofrece Apple. Como digo, amigos, estos detalles solo se aprecian bajo el microscopio. Aquí vamos a observar lo que sería el grabado, el número de serie que trae cada auricular. Y como podemos observar, amigos, el grabado del láser de los números de serie de Apple es demasiado preciso y no tiene esos saltos que se ven aquí. En este video de YouTube que también subí, pude identificar ese mismo tipo de grabado fake que solo se puede detallar por medio de microscopio. Aquí podemos apreciar el grabado fake de unos auriculares. Como podemos mirar, es muy impreciso. Las letras están borrosas. Es como una especie de punticos borrosos que conforman la letra. Pero estos detalles solo se logran apreciar bajo la lente del microscopio. Ahora, amigos, observemos el grabado original de Apple. Como podemos ver, es un grabado totalmente bien hecho. Las letras están perfectamente como deben ser. No tiene ningún tipo de imperfección. Esto es un grabado que se logra bajo un láser de muy alta precisión que los fake no pueden lograr. Bien, amigos, y así termina esto. La verdad, un poco decepcionado porque tenía la ilusión de que estos auriculares, así como los iPhone y las otra cantidad de productos que he comprado, llegaran originales como en su título lo dice. Entonces, amigos, esta sería la segunda vez que me llega un artículo que dice ser original y me envían uno fake. Como de 1500 artículos que he comprado, la mitad de ellos que dicen ser originales me han llegado originales. Pueden ver los videos en el canal de YouTube de la mayoría que he hecho, que he comprado más o menos unos 10 iPhone y otros productos que ya he mostrado como los Soundcore, los Amazfit, los audífonos caseta, que es una marca muy reconocida. Solo dos, amigos, dos como de 1500 compras que he hecho me han llegado fake. Si desean saber dónde comprar artículos como los iPhone, que es lo que más me preguntan en el canal, o como otras marcas como Amazfit, Honor, Huawei, Oppo, ZT, que maneja la marca Raymagic, totalmente originales, me lo pueden comentar y estaré respondiendo a cada uno de ustedes. No olvides dejarme un like, suscribirte si te sirve esta información, la verdad, me ayudas y me motivas a seguir haciendo este tipo de contenido. Recuerden que los unboxing de los productos que he comprado en Aliexpress los pueden encontrar en mi canal de YouTube. No teniendo más para decir por el momento, nos vemos en un próximo video.